Quiero emborrachar mi corazón y ser un beso de otras cosas. Si su amor fue el dolor un día, ¿por qué causas la enfermedad en tu preocupación? Quiero por los dos, tengo cansado, para olvidar mi obstinación, pero vuelvo a recordar que no sabía de escuchar la sonrisa loca y sentir junto a mi boca como fuego su reubilación. Angustia de sentirme abandonar y pensar yo a su lado pronto, pronto, me apagará mi amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirme, ni rogarme, ni decirme que no puedo más vivir. Deje mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi mujer. y me abandoné, quizás a ti te guiara igual en un amor sentimental. llora mi alma, llora mi alma de pantoche, sol y triste en esta noche, noches y destellas. Y si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi heredero, para honrarlo de un amor. y llego, llego, emborrachada el corazón, para del cuerpo del primer con los fracasos del amor. y llego, nos da miedo, escuchar, sonrisa loca, y sentir con tu odio, con todo fuego, su respiración, angustia, de sentirme abandonado, y pasarlo tras su lado, pronto, pronto, con tu amor, la cara de amor. Hermano, yo no quiero relajarme, ni pedirme, ni rogarme, ni decirme que no puedo más vivir. Deje mi triste soledad, me recaer las rosas muertas, de mi fuego, de mi fuego.